¡Hola! Yo soy Misa Pau y en este video vamos a hacer una pulsera ajustable con alambre. ¡Vamos a empezar! Todos los materiales que voy a usar en este video son de la página BB Craft, así que como siempre te recuerdo que aquí en la descripción del video vas a encontrar el link a la página y también el link directo a cada uno de los productos para que no estés batallando en buscarlos. Yo ya te los mostré en un video anterior, pero de todas formas te vuelvo a dejar los links aquí abajito para que no batalles en buscarlos. También te recuerdo que en la página de BB Craft tenemos un cupón o un código de descuento que es Misa10, así que si te animas tú a adquirir alguno de los productos de la página, al momento de hacer tu pago te van a preguntar si tienes algún código de descuento, le vas a teclear Misa10 y te van a hacer un 10% de descuento en todas tus compras. Y también te recuerdo que si tú quieres también ser parte del programa de YouTube y también recibir productos para probarlos y mostrarlos en tu canal, el único requisito es que obviamente tengas un canal de YouTube y que tengas al menos 100 suscriptores. Si tú cumplas con esos requisitos también en la descripción del video te voy a dejar un link directo para que llenes un cuestionario y bueno, dejes ahí todos tus datos y si eres elegida o elegido para ser parte del programa te van a hacer llegar un correo donde te van a dar todas las indicaciones para que, pues bueno, las sigas y para que empieces a recibir también tus productos de la página de BB Craft. Bueno, ya dicho esto, entonces ahora sí te comento que los materiales que vamos a usar es alambre, recuerda que en esta ocasión vamos a usar alambre de BB Craft, es a calibre 28 y calibre 20. Estos dos son los que voy a usar el día de hoy. Voy a usar también estas cuentas craqueladas que ya se las había mostrado en el video anterior donde les mostré que me llegó el paquete. La verdad es que están bien bonitas y pues ya las quiero ya las quiero probar. También voy a usar esta que es una como base de forma de rombo que viene así en paquetito que también ya se los mostré. Si quieres ir a ver más a detalle los productos también en la lista, bueno, aquí en el canal ya está el video donde les muestro más detalladamente cada uno. Bueno, de todas formas yo te voy a dejar el link para que lo vayas a checar. También voy a usar este dije de estrella. Este dije es de un paquetito pasado que me llegó pero también está en la página de BB Craft, también te voy a dejar el link. Y voy a usar este que es un extensible de pulsera. Vean, es como un cordón con terminales con argolla y un como botón o nudo del centro para poder ajustar la pulsera. Voy a usar también una argolla que viene en el mismo este es el paquetito que trae el dije de estrella. Este es de aretes pero también tiene argollas entonces voy a agarrar una argolla de aquí y voy a usar mis pinzas habituales que es la de corte, punta cónico redonda, ya sea las 6 en 1 o en esta, cualquiera de las 2 te funciona bien y la de punta plana. Este es todo el material que vamos a ocupar. Para empezar a hacer nuestra pulsera yo aquí ya corté un tramo de 17 centímetros más o menos este tramo va a depender mucho del tamaño que tú quieras hacer tu pulsera. Ok, entonces, bueno aquí mide 17, voy a medir la mitad que es 8 y medio y voy a colocar mi pinza, en este caso es la 6 en 1 con la punta más delgadita, ahí está, de esta forma. Lo voy a cruzar, espero que se esté viendo bien y aquí voy a hacer un nudo de rosario con una de las puntas. No lo voy a hacer muchas vueltas, simplemente es una vuelta del nudo de rosario. Este alambre lo tengo que tratar con mucho, mucho, mucho cuidado porque es un alambre tipo triple A, tiene su recubrimiento de polímero y la verdad es que es muy suavecito y algo delicado en cuanto al polímero, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado al trabajarlo. También me habían preguntado en el video anterior si estos alambres son de aluminio y no, no son de aluminio, son de cobre y tienen su recubrimiento de color y también su recubrimiento de polímero. Bueno, ya que les expliqué esto, me quedó algo así. Ahora lo que voy a empezar a hacer es que voy a empezar a ensartar cuentitas, en este caso nada más voy a poner 4 de un lado y 4 del otro, porque estas son grandes, si fueran más pequeñas, ahí ustedes pues tienen que checar el largo de su pulsera. Ok, ya que ya lo tengo medido, ahorita les voy a enseñar cómo es que ya lo tenía medido, pero bueno. Entonces aquí, espérenme, es un poco complicado encontrar la perforación. Ahí está, 4, y de este lado vamos a poner otros 4, 1, 2, 3, pues saben qué, yo creo que voy a cambiar esta primero, y 4, no, espérenme, vamos 3, y de qué color nos falta de este, ¿no? El transparente volviendo blanco, 4, ahí está, tenemos algo así, ¿ok? Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar esta punta y voy a hacer también un nudo de rosario aquí otra vez, ajustándolo. Como les decía, yo tengo que tener mucho cuidado con este álbum porque es muy suavecito, entonces sí se me marca muy fácil y se dobla muy fácil, entonces nada más hay que tener mucho cuidado. Se puede trabajar bien con él porque de hecho es muy, muy, muy maleable, pero sí hay que tener cuidado, ahí está, corto mi punta y remato. Aquí no importa si las piedritas o bueno, las cuentitas nos quedaron flojas, eso ahorita lo vamos a arreglar, ¿ok? Entonces aquí, espérenme que había quedado aquí escondido mi rombo y mi dije. Bueno, nos queda algo así, ahora aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer un doblez de esta forma, así, y voy a hacer una argolla de esta manera, cruzándola, haciendo un tipo de, pues sí, para hacer el nudo de rosario otra vez, pero antes de cerrarlo voy a agregar mi rombito, ¿ok? Entonces aquí ya me es más fácil sostenerlo y con las pinzas vamos a... Miren, es que es muy suavecito, entonces nada más hay que tener mucho cuidado con este alambre. Pero de que se pueda trabajar bien, sí se puede trabajar bien, ¿eh? Para las personas que batallan a veces con los alambres muy duros, este alambre les queda bastante, bastante bien. Entonces aquí ya le di una vuelta, le voy a cortar y voy a rematar mi punta de esta manera. Ahí está. Si mi argolla se deformó un poco, la acomodamos y nos queda algo así. Ahora vamos a cortar un tramo de alambre calibre 28. Yo corté aproximadamente unos 50 centímetros para que te des una idea y voy a fijar aquí en esta argolla, bueno, más bien en esta punta, mi alambre con unas dos vueltas. Aquí lo voy a pasar por aquí y lo voy a empezar a pasar entre mis dos hileras, entre la de arriba y la de abajo, vean, ahí apenas y se alcanza a ver si se ve. Y aquí le voy a dar una vuelta, otra vuelta más y ahora voy a empezar a trabajar para el otro lado, ¿ok? Pasándolas entre cada cuenta. ¿Se acuerdan que les había dicho que si les quedaba flojo su alambre, sus cuentas no se preocuparan? Bueno, pues es porque con este paso se van a quedar más rígidas, ¿ok? Aquí vuelvo a dar otra vuelta más. Así. Yo no quiero que me estorbe este. Y de nuevo vamos a dar otra vuelta de regreso. Aquí la voy a arreglar, nada más que se alineen bien mis anombres. A ver si me alcanza, yo creo que sí. Ahí está. Y aquí lo voy a rematar con una o dos vueltas. Esta fue la punta con la que inicié, ahorita la voy a rematar. Siempre las dejo así para que me sea más fácil sostenerlas. Entonces aquí vamos a rematar la punta. Ahí está. Y ahora esta también la vamos a rematar dándole vueltas sobre el nudo de rosario del calibre 20. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí ya no voy a cortar, simplemente voy a rematar. Ahí está. Y nos queda de esta forma. Vamos a hacer lo mismo, pero con el otro lado. Así igual. Cuatro cuentas y nudos de rosario. Bien, así es como me quedó la parte de la pulsera. Vean, se ve bien. Me gusta. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un tramo de alambre calibre 20. Y voy a hacer un pequeño espiral. Igual en esta parte tengo que tener mucho, mucho cuidado. Porque, pues, si estoy presionando el alambre y no lo quiero lastimar ni pelarle el polímero. Entonces nada más con mucho, mucho cuidado lo estoy haciendo. Aquí marco el centro para que quede centradito mi espiral. Y voy a poner una cuentita de las que tengo aquí. Voy a poner una roja porque no puse rojo ahí en la pulsera. Entonces, miren, nos queda algo así. Y de esta parte también vamos a hacer un nudo de rosario. Pero en la misma situación de hace ratito que vamos a colocar el rombo antes de cerrarlo. Ajá. Esto lo hago porque, pues, bueno, nuestro rombo es completamente cerrado. Entonces, pues, eso nos impide que, pues, abramos para poder poner la cuenta. Vean, queda así. Yo aquí nada más le di unas vueltas. Miren, creo que ahí se ve. Nada más le di unas vueltas. Ya cuando llegué a la cuenta, pues, ya nada más di unas vueltas sobre la cuenta. Y aquí también voy a cortar más o menos como a un centímetro. A ver, vamos a ver si se puede hacer. Yo creo que sí, no creo que haya problema. Voy a hacer una espiral para que quede aquí en la cuenta. Vean, se ve bien bonito, ¿ya vieron? Entonces, miren, nos queda algo así. Y ahora también voy a hacer otro. Se lo voy a poner aquí. Y también vamos a poner lo que es el dije. Déjenme sacar una argolla. Aquí me adelanté un poquito. Ya hice mi otro engarce. Vean, así es como quedó. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mi dije de estrella. Aquí ustedes, pues, bueno, pueden poner ya la decoración que quieran. Tal vez se me ocurre que puedan rellenar el rumbo con cristales. O tal vez con Shakira, con Delica. Ahí ustedes ya le pueden poner su toque. Pues, a ver si que es su toque personal. Recuerden que, pues, yo aquí les pongo la idea. O les pongo mi idea de cómo se me ocurre hacerla. Pero al final de cuentas, ustedes pueden poner su toque personal. Y, pues, hacer una pulsera, pues, parecida. O el modelo más o menos igual. Pero con su toque de ustedes. Miren, nos queda algo así. Entonces, si nosotros ponemos la pulsera. Vean, sí queda bien. Pero esta parte de aquí queda recta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle un poquito de curva. Así. Para darle la forma de la muñeca. Ahí está. Vean, ahí ya cambió la forma. Y vamos a ver cómo se ve aquí. Vean. Ahí ya completamente, ya se ve adaptada. Espérenme que aquí. Ahí está. Vean. Completamente adaptada a la muñeca. Entonces, ya lo único que tengo que hacer ahora. Es poner estos. Que debo confesar que ya desde hace mucho tiempo tenía ganas de trabajarlos. Porque, vean. Ya nada más se abre la argollita. Déjenme la abro un poquito más. Así. Se coloca la pulsera o el cuerpo de la pulsera. Se cierra bien. No, es que aquí como que me dejó mucho. Ahí está. Me tengo que asegurar que quede bien cerrado. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Abrimos la argolla. Colocamos. Espérenme, es que. Ahí está. La estaba agarrando mal. Pues no nos puede cerrar. Y cerramos. Y listo. Así es como queda nuestra pulsera ajustable. Vamos a ponérnosla. Para que vean que es muy sencillo ponerla. Nada más se pone así. Y de esta parte se ajusta a la muñeca. Y así. Espérenme, creo que la apriete demasiado. Ahí está. Y así es como queda nuestra pulsera ajustable con alambre. Este es el resultado final de nuestra pulsera. Vean, se ve bonita, me gusta. Y también les voy a enseñar esta otra. Que precisamente así es como supe la medida que yo necesitaba. Es exactamente igual. Nada más que en esta las cuentas son más pequeñas. Estas cuentas también ya se las enseñé en el video donde les mostré todo lo que me llegó. También por si quieren ver, las quieren ver a detalle. Aquí en la descripción del video se las voy a dejar. La única diferencia es que, bueno, el tamaño de cuentas, el tipo de cuentas. Y que en esta usé un rombo y en esta usé un óvalo. Pero vean, se ven igual de bonitas. Las dos lucen bastante, bastante bien. Y es otra opción de hacer pulseras ajustables. Si tú no tienes este tipo de extensibles, pues recuerda que lo puedes sustituir por hilo chino. También en la página de ViviCraft encuentras hilo chino. Ya también en alguna ocasión les enseñé un paquete que me llegó de varios rollitos. Entonces, pues por si no tienes este o no te gusta mucho esta idea del extensible, pues lo puedes sustituir por el... Ay, es que ahí se veía muy borroso. Por el hilo chino. Entonces, pues bueno, ya aquí tú ya decides qué tipo de material es el que tú vas a necesitar o el que vas a usar. Igual los dijes, pues también ya tú los vas cambiando. O le varias según tus gustos y tus materiales que tengas en tu casa. Y pues bueno, este video ya llega hasta aquí. Pero antes de despedirme otra vez te recuerdo que este video fue hecho con materiales de la página ViviCraft. Recuerda que en la descripción del video vas a encontrar el link directo a la página y también el link directo a cada uno de los productos para que no batalles en buscarlos. Y también pues puedas visitar la página. De verdad, váyanse a dar una vuelta, vale mucho la pena. También hay muchos, muchos tutoriales que son... Aparte de la página también son tutoriales de los que somos parte del programa de YouTube. Entonces, bueno, si tú quieres ser parte de ese programa, también quieres subir videos y recibir productos así como yo los recibo. Recuerda que también en la descripción del video vas a encontrar un link a un formulario donde, bueno, tú lo vas a llenar. Y si eres, bueno, más bien si cumples con todos los requisitos para ser parte del programa, te van a contactar por correo y pues ya te van a dar las indicaciones que debes de seguir para poder ser parte de él. Y ya por último, te recuerdo que tenemos un cupón de descuento o un código de descuento que es MISA10. Al momento de tú pagar en la página tu pedido, te van a preguntar si tienes el código, le pones MISA10 y te van a hacer un 10% de descuento en todas tus compras. Y pues bueno, como les decía, este video ya llega hasta aquí. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones. Y agradezco mucho a todas las personas que me siguen, que ven los videos completos y que dejan un comentario agradable. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo ya me despido, mi nombre es Paulina Merlos o MISAPAU. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.